Un incendio se registró en un centro de acopio de pinos navideños en el sector de Cumbres. Hace unos días, ¿se acuerda? Una situación similar sucedió en otro punto de recolección, también en Monterrey. El incendio en un centro de acopio de árboles navideños alarmó a vecinos de la colonia Cumbres III Sector en Monterrey. Más de 56 pinos ardieron en llamas en un parque público ubicado en las calles Paseo de los Conquistadores y Paseo de los Leones. Personal de Protección Civil Municipal acudió al sitio para controlar el siniestro, el cual amenazaba con extenderse hacia el resto de los árboles que se encontraban cercanos a la avenida principal. Vecinos del sector denunciaron la falta de vigilancia por parte de la autoridad municipal, misma que oficializó, según los habitantes, este punto como centro de acopio. La semana pasada, en un centro de acopio ubicado en la colonia Florida, presentó la misma problemática, lo que provocó la movilización de los cuerpos de rescate. Ante los hechos registrados, los vecinos piden implementar una mayor vigilancia para evitar que estos hechos sean causados de manera intencional. Con imágenes de José Luis Aguilar, Ángel Jaramillo, Noticieros Televisa.